Fábricas en desuso, viejas naves industriales, urbanizaciones inacabadas, edificios derruidos o casas abandonadas, se han convertido en la mejor fuente de inspiración para el artista Efren Calderón, que ha hecho suyos lugares considerados marginales para dar rienda suelta a sus creaciones. Fruto de ello surge la exposición Home, compuesta por fotografías, objetos rescatados y donde hasta el material de trabajo, como palos y bolsas para transportar y remover la pintura, han sido intervenidos. Para este proyecto en concreto, Home, me he fijado en un inmobiliario inútil, por decirlo de alguna manera, que me encuentro a mi alrededor, intento rescatarlos con un ejercicio pictórico. Quiero decir que el rescate no es físico, por ejemplo, si intervengo un objeto roto, no hago que ese objeto se arregle ni que vuelva a funcionar, sino que mediante la pintura desplazo su función y creo un cuestionamiento sobre el propio material y el encuentro entre el material desechado y la mancha de pintura que realizo produce el impacto visual que registro mediante la fotografía. Esto, por ejemplo, que hago yo con la pintura, lo podéis ver en la serie de fotografías construcción que vemos en esos mismos lugares donde yo pinto, como hay individuos sin hogar que lo han perdido todo y que solo les quedan materiales para construir una vivienda, un lugar donde vivir. Graduado en Bellas Artes por la Universidad de Málaga, Calderón viene del mundo del graffiti, pero no ha dudado en este proyecto en experimentar con objetos rotos e inservibles del extrarradio de Málaga y Granada, dándoles un nuevo sentido con instalaciones que invitan a la reflexión sobre la realidad de las muchas personas sin hogar que han hecho, por ejemplo, de una vieja nevera un armario improvisado. Yo también he reunido algunos de los objetos que me encuentro en estos espacios para hacer la instalación de dentro y más tarde lo he intervenido con pintura para hacer, por llamarlo de alguna manera, un objeto de conciencia. A todo este proceso pictórico he añadido una serie de objetos que he ido rescatando a la hora de elaborar pintura, que lo tenemos ahí, ahora lo veremos, como las bolsas de acarreo donde meto los rulos de pintura, brochas, etcétera, o los palos con los que remuevo la pintura y tal, y al sacarlos del estudio se convierten automáticamente en objeto artístico. El programa Iniciarte, con el que la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía promueve y difunde la creación contemporánea, arranca así el año, con cambio de ubicación, a la Sociedad Económica de Amigos del País en la Plaza de la Constitución, con el objetivo de acercarse aún más a los malagueños. Porque se apoya a la industria cultural. Segundo, y muy fundamental, porque se apoya a los jóvenes creadores. Y tercero, y creo que no menos importante que los dos primeros, porque se acostumbra al público, se acostumbra al ciudadano, a percibir y a ver el arte contemporáneo como una rutina cultural, como algo más que se puede percibir de forma natural dentro de la ciudad. Por eso, esa es una de las razones por las que se ha decidido cambiar la ubicación desde la sala palmeral que estábamos antes aquí. En la sala palmeral es cierto que era una buena sala, que tenía una buena ubicación, que tenía también una buena afluencia de público, pero creemos que se quedaba un poco corta con lo que se puede esperar. De colaborar con el espacio iniciarte, con la creación contemporánea, con la creación joven contemporánea, y por supuesto, de alguna forma, cumplir el objetivo que ha tenido siempre la económica, en la sala de la económica. Históricamente, la Escuela de Bellas Artes de San Termo, que era vecina, parez con parez con nosotros, sus propios alumnos que se estaban formando, utilizaban también, y han sido espacios que han acogido, la obra de jóvenes creadores malagueños, que en los años 50, 60, 70, hoy son ya maestros consagrados. Algunos de ellos han vuelto por aquí, han vuelto a cabo de los 50 años, como fue la exposición que tuvimos el año pasado de Juan Béjar, que fue una extraordinaria exposición. La muestra tiene, además, una vertiente didáctica. Ofrecerá un taller infantil y visita guiada el próximo 11 de febrero. Gracias.